¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy, spots Hace mucho que no traíamos spots, ¿no? Vamos allá, vamos con el primero de todos Eh, mapa de Igualidad, ¿vale? Estamos en la sala donde está La televisión y demás Y el proyector, ¿ok? Entonces nada, vamos A ello, eh, lo primero de todo, vamos a buscar Esta pared de aquí, vamos a reforzarla Podéis reforzar las dos paredes, o solo Esta, ¿vale? Este spot A lo mejor ya lo habéis visto en mis shorts, que hay veces Que los subo, o en tiktok, ¿vale? Si me queréis seguir en tiktok, que muchas veces subo los spots Antes que aquí en youtube, pues Ahí lo tenéis, ¿vale? Don Miguel es igual El canal, ¿vale? Lo tenéis de todas formas En la descripción. Bueno, lo que vamos a hacer Va a ser tumbarnos y subirnos encima de esta silla Como veis hemos cogido un poquito de altura Una vez que nos hayamos subido, vamos a poner la mira Vamos a ver que lo estamos haciendo bien Porque tenemos que ponernos por encima de este Eh, de este, bueno, gancho gris O de esta palanca gris, ¿vale? Si os fijáis ¿Me deja ponerlo por encima? La respuesta es Sí, me deja ponerlo por encima, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a colocar Ahí está, y una vez que lo hayamos puesto Nos vamos a venir aquí abajo Vamos a romper el suelo y la silla Para no coger altura Vamos a agacharnos Aquí donde hemos roto las cositas Y vamos a buscar A ver, espera, que creo que sigo en altura Vamos a romper bien el suelo ¿Vale? Y desde aquí vamos a buscar Ahí está, la opción donde nos deje colocar La mira de nuevo Una vez que la hayamos puesto, como veis Tenemos La doble mira strat Ahí está, ¿vale? Un clásico, ya la conocéis Esta la hemos usado muchas veces Y ya sabéis cómo funciona esto Abrimos lo de arriba Jodeamos abajo Y cualquiera que venga por aquí Le vamos a quitar la cabecita También muy útil para Tirar C4, ¿vale? Si quisiéramos tirar algún C4 por encima de la mira Con visión de dónde va a caer Así que nada, ahí lo tenéis Primer spot sencillo Muy básico Y muy práctico Lo único Pues que aquí no se suele defender Pero bueno, si sois un equipo de 5 o de 3 Podéis forzar la defensa La primera defensa aquí Y usar la strat Vamos ahora con uno De los spots más raros Que yo he visto en tiempo Y bueno, para ello vamos a ir a consulado La parte de arriba Además, que es la defensa más estándar En este mapa Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a romper esta barricada Esto yo recomiendo hacerlo En la fase de acción, ¿vale? Y una vez que la hayamos roto Vamos a poner aquí otra Es que este spot es más raro Que un perro verde Vamos a pegarle dos culatazos ¿Vale? Vamos a ponernos aquí Encima de este mueble Y vamos a apuntar a Francia Vamos a disparar a Francia Que nunca está de más Y vamos a dejarnos caer ¿Vale? Aquí un poquito Ahí, ¿vale? Cuando hayamos hecho esa caída Ese mini salto Que no llegamos a caer Vamos a correr hacia la barricada Vamos a saltar Y acto seguido Vamos a subirnos encima de la ventana Fijaros Salto y Uy, casi Vale, es un poco difícil Hay que practicar un poco A mí hay veces que no me sale Como es el caso ahora Pero ya os digo Que si lo practicáis un poquito Os sale bien No tengáis miedo a caeros Porque es bastante complicado Que os caigáis por la ventana Ahora yo me caeré Así que vosotros ahí Forzad Porque en cierto momento Os va a dejar Ya os digo Subiros ahí También es verdad Que influye la velocidad De la gente Intentad hacerlo con Con agentes que tengan Velocidad Pues eso Como tubarado, ¿no? Velocidad 2 O velocidad 1 Porque siempre es mucho mejor De hecho Velocidad 1 Sería lo ideal Vale, vamos a subirnos aquí Como antes A ver Ahí Vale Y ahí está, ¿vale? Como veis lo conseguimos Mucho cuidadito Con asomarse Y aquí si lo habéis hecho la primera Pues vais a poder pillar Spawn A todos los que renazcan por aquí Que la verdad es que es un poco pasada Bueno, voy a fingir Bueno, voy a hacer que me detecten Podéis disparar a través del camión Podéis disparar a la puerta Y lo más importante Si oís que han bricheado Y que están jugando en la brecha Podéis hacer esto Vale, que no se lo van a esperar Y os vais a poder matar aquí Cuando estén, pues eso Jugando tranquilamente A través de la brecha Así que nada Aquí tenéis este ángulo Muy chulo Un poco loco, la verdad Pero ya os digo que os puede Os puede venir bastante Bastante bien Así que nada Vamos con el siguiente Vamos ahora con un truquito Que os puede venir bastante bien Vale Vamos a simular que Lo típico Están atacando a Aqua Y Pues yo que sé Tenemos a un compañero aquí Jugando ahí dentro de De Huka Y que nosotros estamos aquí Vale Vamos a simular la situación típica De que van a ejecutar el plante De que el compañero El enemigo está aquí cortando Y el otro se pone aquí a plantar Vale, típico 2 para 2 Que suele ocurrir aquí O 3 para 2 y demás Y el enemigo se pone a plantar aquí Vale, como muchos sabréis Estando aquí Tirando el C4 Muchas veces no se tiene mucho ángulo O es un poco difícil Incluso te pueden llegar a matar Haciendo el pick Ahora con la línea es más fácil Pero te pueden llegar a matar Haciendo el pick Bien, pues un pequeño truco Pues si estáis jugando esta posición Y sabéis que os van a plantar aquí O intuís que van a hacerlo Dentro de poco Es que podéis romper este suelo Vale Así, nos lo cargamos Bueno, yo llevo la deagle Pero con una escopeta Lo podéis dejar preparado Antes de empezar la ronda Vale, vamos a poder Coger nuestro C4 Y ahora con la nueva línea Vale, vamos a poder Colocarlo De tal forma Bueno, es que tendría que haber roto Esto que es más fácil Vamos a poder colocar De tal forma Vale, que caiga aquí Vale, como veis El C4 No se oye casi Deja de irse Y como estemos aquí Se oye todavía menos Vale Entonces cuando el enemigo Está aquí plantando Nosotros vamos a accionar Nuestro C4 Que hemos colocado aquí Mágicamente Vale Y nuestro enemigo Va a morir con C4 Truco muy sencillo C4 que no se escucha Muy muy práctico Así que dale caña Que la verdad es que está Muy bien Volvemos a Guarida En este caso Perdón Es que antes Ripeó la cámara En el spot anterior Y me he dado cuenta Tarde Pero bueno Creo que sea necesario Tener mi cámara Para ver el spot Vamos a ir aquí Vale, a Guarida A la parte de abajo En este caso En la zona de lanchas Bien, vamos a venir para acá Atentos porque este spot Es un poco difícil Vamos a poner una Kiva Justamente aquí Vale En esta columna Y desde aquí Vamos a buscar la opción Que nos va a dar Uop Ahí, de salto Vale, fijaros que sale ahí la tecla Vale, le vamos a dar Nos vamos a subir aquí Una vez que nos hayamos subido aquí Vamos a poner otra Agachado Más o menos a la altura De nuestras rodillas Y como veis Nos da la opción de salto Y nos podemos subir A esta zona Desde aquí Pues bueno Ya esto es un poco Vuestra imaginación Vale Podéis poner ahí una Kiva Para generaros un pixel aquí Tenéis también Un poquito de pixel Hacia esta zona Podéis holdear esta ventana Podéis bloquearla Con otra Kiva Si fuese necesario Desde arriba Vale, pero bueno En el caso ya veis Que es un poquito Estar aquí subido Que es donde por supuesto Ningún enemigo te va a esperar Si sois Vigil Mucho mejor Si algún compañero Os puede poner las Azamis Estaría genial Así que nada Que sepáis que bueno Que os podéis subir aquí Que bueno Está bastante bien Es curioso No es lo más práctico del mundo Pero es bastante curioso Que también de vez en cuando Traer spots curiosos Pues mola bastante Así que nada Aquí tenéis este super spot Por si queréis usarlo Vamos con más Vamos a warrear Un poquito en frontera Con Frost Que esto a mi siempre me gusta mucho Para este truco Vamos a subirnos aquí A este mueble Vamos a sacar el escudo Y vamos a ponerlo Lo más cerca Por así decirlo Del martillo Que nos deje En este caso es aquí Es un poco difícil ¿Vale? Buscar el ángulo Como veis Hay veces que se va Pero bueno Vosotros buscad el ángulo Como veis Podéis colocar el escudo Y fijaros Que es lo que ocurre Tenemos pixel Por debajo de él ¿Vale? Con lo cual nos va a cubrir la cabeza Va a ser muy difícil darnos Y vamos a poder pues Disparar a través de la puerta De por ejemplo Hacia la otra bomba Si fuese necesario Ok Tenéis ya os digo Un pixel Que es una pasada ¿Vale? Cuanto más cosas quitéis de la mesa Pues mejor Porque vais a tener Por así decirlo Más ángulo ¿Vale? Fijaros ahí Podéis dar hacia la puerta Si abrís esta pared Pues más ángulo también Vale Esto un poco ya a gusto De cada uno Pero ya veis que esto Bueno Es un poco abuso ¿Vale? Sobre todo para los que atacan Que lo que van a ver Va a ser nada y menos Van a tener que piquear Van a tener que poner el pixel justo aquí O sea es que es Muy difícil que te den Y esto además Si lo hacéis en consola Todavía mejor Porque en consola Es todavía más complicado Ser tan preciso Así que nada Ahí tenéis este trucazo Que la verdad es que es una pasada Bueno truquito Muy básico En el mapa de banco Para los que seáis un poquito Main eco Y no sepáis donde esconder Vuestro drone de eco ¿Vale? Mirad Esta zona de aquí Es un ángulo ciego Que os va a servir muchísimo Para cuando estéis jugando Esta bomba Si os fijáis Yo coloco aquí el eco Puedo ver si están plantando ahí Si quito la pantalla De la tele más todavía ¿Vale? Fijaros Puedo ver si plantan ahí Puedo incluso disparar Y ojo Porque los enemigos Fijaros Que desde aquí No ven el drone de eco ¿Vale? Porque no hay ángulo Pero yo si que tengo ángulo Al que está plantando El que está plantando Si que verá que puede romper el drone Fijaros lo que tiene que ver ¿Vale? Es muy difícil Generalmente aquí se entra de espaldas Para el plante Nosotros tenemos el eco ahí escondidito Y ya veis que funciona muy bien Son ecos que ya os digo Que pueden ayudaros muchísimo Que quedan muy escondidos Y que por supuesto Van a volver bastante loco Al que esté plantando O bueno Está intentando romperlos Así que ahí lo tenéis Dos ecos Muy buenos Muy 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 ninja Y que os pueden Ya os digo Salvar muchísimas rondas Del plante típico Que se hace aquí en la bomba Este truco es muy difícil Pero si os sale Es una pasada Obviamente vais a llevaros A quien pase por cocina Fijaros Vamos a abrir esta hatch Con el C4 ¿Vale? Vamos a romper Todo lo que hay encima De esta estantería Porque lo que vamos a hacer Va a ser subirnos encima de ella ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser avanzar Y echar para adelante De continuo ¿Vale? Muy rápido Así todo el rato Mientras miramos Hacia la estantería Y en cierto momento Cuando nos caigamos De la hatch ¿Vale? Que esto ya es difícil Es posible que salgamos propulsados Y caigamos encima del mueble Es muy difícil de hacer Pero ya os digo Que si os sale Es una pasada Voy a darle un try Y lo veis Bueno Como punto de referencia Que no os he dicho Buscad el 1, 2, 3, 4 El quinto tablón Os tumbáis encima De este quinto tablón Y apuntáis ahí Hacia el mueble Lo más a la esquina posible ¿Vale? Una especie así Como de diagonal Desde la esquina Ahí está Ahí lo tenemos Como veis Nos llegamos a subir aquí Y una vez que estamos aquí subidos Pues ya Imaginad ¿No? Podemos hacer los ángulos Que queramos Podemos abrir ahí Bueno Con bandita Ahora justo No tengo muchas aperturas Pero bueno Podemos holdear aquí en cocina Podemos holdear desde ahí Obviamente si nos subimos aquí Con un vigil Más que mejor ¿Vale? Y como veis Podemos llevarnos Un montón de kills Desde aquí arriba Que la verdad es que es una auténtica Locura Estar aquí subido Así que nada Aquí tenéis también Un muy buen spot Para cubrir toda esta zona También por supuesto No se van a esperar Que estéis holdeando esta parte ¿Vale? Así que nada Eh Spotazo chicos Vamos con el siguiente Un truquito Muy básico también Muy bueno Para el mapa de Labs ¿Vale? Aquí vamos a poner una Zami Justamente encima De lo que viene a ser Pues este tornillo ¿Vale? Vamos a poner la Zami Y como veis Desde aquí Si nos buscamos una diagonal Así un poco maja ¿Vale? Nos va a dar una opción De salto Ahí está Fijaros que va a salir un momentito Ahí Ahí ha salido de nuevo Vale Hay que buscarla Un poquito en diagonal A ver si conseguimos Que nos da de bien Es que esta A ver si nos Esta es un poco difícil Buscarle el punto Hay veces que Hay que colocar la Zami De nuevo y demás Depende un poco de Ahí yo creo que está saliendo Pero es que me está saliendo Muy fin Ahí Vale bueno Esta balaza me un poco mal puesta Debería salir más fácil Pero bueno Como veis Me puedo subir aquí Y desde aquí Pues ya El abuso Es notorio ¿Vale? Desde aquí podemos Enganchar a cualquiera Que esté en la brecha Y por supuesto No nos va a esperar Aquí subidos Es imposible Que se imaginen Que estemos aquí Así que de nuevo Otro pedazo de spot Que os puede ayudar A sacar un montón de kits Vamos con los dos últimos spots Que os van a gustar Muchísimo El primero Fijaros Está aquí ¿Vale? Bueno Aquí suele pasar mucho Que la Ivana Abre esta zona ¿Vale? Esto es como muy clásico Que la Ivana abra aquí O inclusive un Ace ¿Vale? Y entonces nosotros No sé si sabéis Que os podéis aprovechar De un ángulo ¿Vale? Es que si venimos aquí Y nos agachamos Y miramos para arriba Si os fijáis Nos da ahí Una opción De salto ¿Vale? La cual nos podemos subir Encima de este mueble Que no mucha gente lo sabe ¿Vale? Te puedes quedar aquí subido Y desde aquí Si os fijáis Podemos Si nos ha abierto la Ivana Disparar justamente A todos los que estén jugando En la típica ventana Que hay a punto ¿Vale? Fijaros que aquí darían Las cabezas Justo Este es el ángulo de las cabezas Y es un ángulo bastante cerdo Porque Bueno Pues tenéis todo también Esta zona de balcón Y desde un ángulo Que desde aquí No podéis conseguir De ninguna forma Con lo cual Muchas veces Los enemigos Se piensan Que están ahí Pues a salvo Pero lo que no saben Es que bueno Con los truquitos De Miguel ¿Vale? Podéis Subiros Esto es un poco Ahí Un poco rebuscado Podéis subiros aquí Y desde aquí Ya sí que podéis Darles ¿Vale? Lo que viene a ser En la cabeza A los que estén Aquí subidos Así que nada Luego podéis ajustar También la altura Porque podéis Fijaros Si queréis Dejaros caer un poquito más O quitar este Este bidón blanco Podéis coger Otras alturas diferentes ¿Vale? Ya un poco dependiendo De la altura que gustéis ¿Vale? Pero ya veis que tenéis El ángulo Que os puede ayudar Mucho Y luego como último Spot Que os voy a traer Aquí Si os fijáis Podéis venir aquí A esta zona De abajo De club Subirnos en esta parte Y aquí vamos a hacer Lo siguiente Es colocar un azami Justamente En ese cacharro De electricidad Nos levantamos aquí Y si con la escopeta De azami Ahora que tiene Hacemos estos agujeros Fijaros Que tenemos un ángulo A ver si se quita esa madera Tenemos un ángulo Brutal Hacia blue ¿Vale? Un ángulo Que por supuesto Los enemigos No van a esperar Que tengamos Y que nos va a dar Un montón de bajas Pero me igual Te pueden matar Por la espalda No pasa nada Porque para eso está Las azamis de la espalda Que podéis colocarlas aquí ¿Vale? De tal forma que tenéis También esto ya protegido Podéis también Si queréis romperla de arriba Para tener ángulo A dirt Si quisierais Pero ya veis que Desde aquí tenéis Un ángulo fantástico A blue Podéis piquear también Por el lateral Si quisierais No se van a esperar Que estéis aquí subidos Lo mismo con esta zona ¿Vale? Podéis dejarla abierta Con un poquito de ángulo Hacia allá O si queréis ya Podéis venir por aquí Agachados ¿Vale? Buscar por aquí Este pixel ¿Vale? Bueno aquí es que he puesto Esta zami A ver si la podemos romper Pero desde aquí Bueno ya sabéis que tenéis Estos pixeles Que también con las miras A coja ahora Son una auténtica pasada Porque podéis controlar Muchísimo El punto ¿Vale? Así que nada Aquí tenéis este pequeño ángulo También muy cochino Muy bueno Y bastante 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 Potente Y ya con esto Pues nos despedimos Del vídeo Espero que os haya gustado mucho Yo creo que son muy buenos Sus postos del día de hoy Y espero que los aprovechéis Muchísimo En Rankeds Nos vemos chicos En Champion Un saludo Chao Chao Chao